Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de este King's Click Command Tots que es el día de hoy en los Tots de la Bundesliga, es un jugador de media 93 con muy buenas stats aparentemente para ser potencialmente el mejor extremo izquierdo medio izquierdo de su liga los niveles de esfuerzos están bien en el aspecto defensivo porque son bajos entonces no va a encontrarse muy atrás en el campo pero me asusta un poco que sea medio en ataque, aunque cuando son medio bajo no se suele notar tan mal como cuando son medio medio pie preferido derecho por banda izquierda, bien, 4 de pie débil, perdón 4 de skills, 3 de pie débil, por ahí el pie débil un poco bajo para posiciones ofensivas pero sabemos que este año no importa tanto el pie débil así que sobre todo que tenga 4 de skills está muy bien en cuanto a stats, ritmo prácticamente perfecto, tiro, el tiro largo se queda un poco bajo, los demás stats de tiro son muy buenas incluyendo el posicionamiento por lo cual debe tener una colocación in game muy buena pases, la presión de tiro libre es baja y el pase largo también es algo bajo pero habrá que verlo porque tiene muy buen efecto y visión a ver si puede compensar un poco ahí el pase largo que con algunas cartas se compensa y con otras no tanto en cuanto al regate la compostura es 82, muy baja la verdad la compostura para una carta tots vamos a ver si la presión la afecta el hecho de que estén muy cerca los jugadores rivales para que este jugador actúe peor que es lo que hace la compostura porque en las demás stats está perfecto en aspecto defensivo nada que comentar y en físico salto 88 que para una carta que mide 1.79 está bastante bien energía 81 puede que sea un poco bajo, fuerza 80 suficiente para la carta y propenso a lesiones y regateador veloz voy a poner aquí los scripts gente y voy a seguir hablando de la carta bueno gente, con esta carta en 4 partidos metí 5 goles, es una carta realmente yo me la mencionaría como una carta efectiva porque a pesar de que no llega a ser lo que mucha gente se puede esperar de una brutalidad de carta si es una carta que te cumple a muy buen nivel, tienes dos desventajas muy claras que para mí y esto puede provocar que a mucha gente no le llame tanto la atención dependiendo del estilo de juego de las personas una son los pases largos, son imprecisos en su mayoría suelen ir o muy largos, extremadamente largos, además los pases largos o a veces se quedan algo cortos no me gustaron la verdad los pases largos, los noté bastante imprecisos entonces por ahí te limito un poco a esta carta a jugar en corto porque realmente los pases largos a mí no me gustaron nada también depende obviamente de las circunstancias del pase si es un pase un poco más claro pues evidentemente lo va a dar bien el jugador pero el pase largo se queda un poco bajo para lo que es esta carta que es un torce, esperaría un poco más el tiro largo también no llega a ser del todo pésimo pero le falta un poco de fuerza suelen ser tiros que aunque puede que vayan bien colocados en ciertas circunstancias es muy fácil que el portero los atrape no van súper bien angulados no tienen fuerza extrema como en algunos casos para que entre les hace falta el tiro largo potencia o colocación una combinación de las dos entonces siempre, casi siempre, en 90% de las ocasiones el portero recorría simplemente y lo agarraba muy fácil el tiro largo así que por ahí es otra desventaja de esta carta no la recomendaría mucho para empezar en banda izquierda y tirar largo cruzado no me parece que sea la mejor opción con este jugador pero sí tiene unas ventajas muy marcadas el primero son las carreras largas si bien a mí la aceleración me parece un poco engañosa no me parece que llegue a ser 99, 98 como dice la carta me parece un poquito menos pero sí como un 92 por ahí sigue siendo una aceleración muy buena pero en carrera larga ya la carta es inalcanzable prácticamente tiene que ser un lateral extremadamente rápido un central extremadamente rápido para que lo alcance porque en carrera larga ya cuando agarró velocidad este command el galope que tiene la trotada es muy muy buena ya sea con balón o sin balón que es una buena ventaja que con balón también vaya muy rápido te lo puedes ir adelantando al balón y no te van a alcanzar luego la definición dentro del área me pareció espectacular yo creo que esta carta puede funcionar bien como delantero centro si por ahí tienes algún otro extremo izquierdo o icono o algo así y usas bundes este command y te sale en sobre lo puedes usar delantero realmente sí lo podría recomendar delantero porque tiene muy buenas carreras largas se posiciona muy bien dentro del área honestamente las jugadas muchas veces que empezaban en banda derecha este command llegaba al área y se posicionaba muy bien para los tiros es una carta que te define espectacularmente bien dentro del área tanto con izquierda como con derecho ojito que yo 3 de pie débil no lo sé tal vez 4 le haya anotado porque define muy bien eso es algo muy importante porque este año es importante tener jugadores con buena definición definitivamente yo creo que sí es el mejor extremo izquierdo bundesliga que hay entiendo que mucha gente no le pueda encantar esta carta porque tampoco es una bestialidad no es el mejor extremo izquierdo del juego ni medio izquierdo pero sí es el mejor que encuentro en la bundesliga honestamente otro punto a destacar es las carreras al espacio esta carta es muy buena para desmarcarla manualmente o que a veces muchas veces me hacía el desmarque solo en automático y tirarle un pelotazo con el medio centro con el mco o hasta con el defensa un cambio de orientación y esta carta sale disparada no tanto el tema de la aceleración pero ya que va agarrando carrera le gana la carrera fácilmente a los laterales centrales y te puedes poner muy sencillamente de frente al arco también los autopases suelen ser un poco efectivos con esta carta al tener una agilidad buena y tener muy buenas stats de ritmo lo hacen muy bien las desmarcas automáticos y lo que son los autopases también quiero mencionar algo de la carta y es que en las estadas mencionada que la compostura era un poco baja honestamente en game journal noté problemas de compostura o sea aunque me presionaran la verdad podía controlar bastante bien el jugador por ahí un par de jugadas donde tengo al central encima y gana el balón coma no sale la compostura no la noté para nada baja la noté incluso más alta un 90 por ahí puede ser de sus stats la única que si me pareció un poquito engañosa fue la aceleración me parece como mencioné una aceleración un poquito más baja no tampoco tan mala lo demás yo creo que pues está consistente a sus stats calificación global yo le coloco esta carta un 9 porque no llega a ser como mencioné el mejor extremo izquierdo del juego nada super top pero si es una carta muy buena y definitivamente es el mejor extremo izquierdo de su liga ritmo 9.5 por el tema de aceleración si acelerara un poquito mejor le pondría el 10 porque encargar largas es de las cartas más rápidas que hay pero la aceleración a mi me dejó un poquito por ahí sentí que un poquito el timo un poquito engañado en el tiro 9 por el tema del tiro largo la definición y el posicionamiento de la carta es brutal pero el tiro largo a mi me hace colocarle un poquito menos no puedo colocarle más lo siento muy no sé muy forzado el tiro largo no me encantan para nada luego vamos a lo que vendría siendo el pase los pases largos son bastante malos por eso lo castigo mucho a esta carta vamos a dejarlo ahí creo que con eso es evidente porque es el 8 regate 9 regate 9 porque es un regate bueno simplemente es regate bueno es todo no hay nada super bestial evidentemente también es difícil que una carta con 4 skills tenga regate de 10 hay pocas que tienen este tipo de regate la mayoría de 10 de regate tienen 5 skills porque las skills si te dan un plus en el regate aunque parezca que no y en game se sienten diferente defensa no aplica y físico 8 porque balones por arriba te gana un 50-50 la verdad es un volado y por fuerza no tuve problemas nunca me lo tumbaron no tuve problemas por fuerza la estamina pensé que no iba a ser suficiente pero me pareció que te puede aguantar los 90 minutos sin problemas siempre y cuando no estés abusando de él obviamente te puede aguantar perfectamente calidad precio 7 porque me parece que entiendo el precio porque es el mejor extremo izquierdo de su liga pero me parece que todavía está un poquito caro o sea unas 300.000 para mi si es el precio exacto porque 350.000 en Xbox 400.000 en Play me parece todavía un poco cara la carta tengo que mencionar también el estilo de química yo le pondría le pondría Marksman para subirle el tiro el dribble y el físico lo más posible si no quisiera ponerle Marksman le pondría tal vez D-Day para subirle el tiro y el pase pero esos serían los dos que yo recomiendo recomiendo subirle el tiro y el pase sobre todo ya sea cualquiera que la vayan a poner ustedes en cuanto a alternativas tenemos a Sobos Light que es por ahí también otra carta interesante de la Bundes pero definitivamente este Coman es mucho mejor que Sobos Light si me dieran a escoger si ustedes tienen Bundes si tienen que escoger un extremo izquierdo para su equipo definitivamente escojan a Coman es mucho mejor que Sobos Light Sobos Light si bien pasa mejor en todo lo demás es un poco mejor Coman también los tiros largos de Sobos Light son mejores pero si se nota una notoria mejoría en Coman a comparación de Sobos Light los links evidentemente por ser del buyer tiene muy buenos links está el caso de Davis prácticamente los mejores laterales esquilos que hay en el juego y el caso de Leon Goretzka una carta que salió no la he aprobado todavía es una brutalidad de cartas de Goretzka brutalidad de cartas por stats arriba de 90 todo si tienes la oportunidad de darle química con este Goretzka te va a quedar un equipo de locos así que bueno gente hasta que este video de hoy si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas al canal aquí tratamos de traer videos para ayudar a la comunidad si eres ya habitualmente de ver mis videos te invito a que los compartas con más gente para llegar a más público no olvides irme en Twitter e Instagram que están en mi descripción gente y pues bueno con esto nos despedimos espero les toquen muchos toros bundes a cada uno de ustedes y hasta la próxima no olvides Gracias por ver el video.